Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar un paisaje. Bueno, más concretamente este paisaje. Creo que ya tocaba hacer un paisaje. Como estoy subiendo vídeos diarios, no lo he querido hacer muy realista y se ve más o menos bien, pero no es fotorrealista. Pero es que si no, no me daba tiempo a terminarlo en un día, porque para un paisaje realista necesito 4, 5 o 6 días. Pero me apetecía mucho pintar un paisaje más que nada para enseñaros algunas técnicas y trucos que el día de mañana os va a venir muy bien. Cuando ya pintemos paisajes y los vídeos sean de casi una hora solo pintando paisaje, y yo ya he estado una semana trabajando en ese vídeo, pues os vendrán muy bien ciertos conocimientos que vamos a hablar hoy de ellos. Como siempre, hacemos un dibujo muy básico. Realmente son como unas montañitas, que son unas líneas así curvas. En el cielo he pintado estas nubes así, como unas manchas, y por delante he dibujado como unos árboles, pero sin currármelo mucho. Ya habéis visto, son simplemente las siluetas y en un solo trazo, o sea, muy sencillito. Bueno, como siempre, vamos a renombrar la capa de dibujo como dibujo. He creado una capa nueva y la he puesto por detrás, y en este caso he puesto el fondo de color negro y lo he hecho invisible. Voy a empezar pintando el cielo en esta capa nueva que hemos creado, y tenéis que empezar con un color como azul intenso. Después hay que ir bajando como de tonalidad, cada vez más clarita. Es como de tonalidad y de saturación, ¿vale? Hasta un azul así bastante pastel. Ahora estoy difuminando con el dedo para mezclarlo todo un poquito, ¿vale? Que sea como muy coherente, ¿vale? Y lo que estoy haciendo ahora es, con la goma de borrar y con mucho cuidado, voy borrando el contorno de las montañas, porque para poder pintar el cielo necesito saber exactamente por dónde van a ir las montañas. Porque, no sé si os habéis fijado, pero cuando estáis viendo un paisaje al atardecer, en las montañas, justo justo en el borde, se ve como una especie de luz más naranja rojiza, que es como el polvo que está flotando en la atmósfera. Entonces necesito ver esa capita de polvo y necesito saber exactamente por dónde pasan las montañas. Por eso, bueno, estoy borrando todo esto de aquí, más que nada, aunque yo lo vea gris o negro, para saber por dónde van a ir estas montañas. Vale, pues más o menos ya tenemos un cielo, algo hemos hecho. Y ahora con tonos naranjas, si antes estábamos con tonos azules, ahora con tonos naranjas, porque este cielo era como muy de mediodía, vamos a convertirlo en un atardecer. ¿Veis? Voy como haciendo tonos naranjas por debajo, y cuanto más abajo estoy, más rojizo es el tono. ¿Vale? Hasta conseguir como ese naranja sucio rojo, que es el polvo, el polvo de la atmósfera. Vale, más o menos bien, en la parte donde va a ir el sol, lo voy a poner como más clarito, porque el sol irrabe a luz, y la parte del cielo se tiene que ver más clarita. De momento he hecho un círculo como sol, y ya está, no me voy a complicar más, simplemente para saber dónde está el sol en el horizonte. Bueno, vale, ya empieza a ser algo. Voy a añadirle un poquito más de blanco aquí alrededor. Vale, bueno, sí. A ver, ya por lo menos ya parece un cielo. No es muy realista todavía, pero parece un cielo. Voy a meterle un poquito más de blanco, que me había quedado como demasiado azulito. Vale, y un poquito más de oscuridad aquí arriba, ¿vale? Porque es que luego le voy a poner como unas estrellas. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Ya lo veréis al final, ¿vale? Bueno, vale, pues por lo menos tenemos un cielo. Oye, algo es algo. Muy bien. Ahora he creado una capa, y la he puesto por encima del cielo, y en este caso no es con el pincel plano, sino con el pincel preciso, porque cubre al 100%, y como tiene un contorno tan perfecto, con una sola pasada podemos hacer directamente el dibujo de la montaña. Fijaros que me estoy pasando del dibujo. Estoy como pintando un poquito por encima del cielo y un poquito por encima de ese dibujo, ¿vale? Porque si lo hacéis justo justo en el borde, corréis el riesgo de que se vea una línea negra del fondo, ¿vale? Entonces es mejor salirse un poquito. A ver, la gran ventaja que tiene el paisaje es que da igual si te equivocas un poquito porque no se nota. A ver, he bloqueado el canal alfa, y lo que estoy haciendo ahora, y lo voy a hacer a lo largo de todas las montañas, es aplicarle como si fuera una bruma más clarita por debajo, ¿vale? Aquí he hecho una selección para separar las dos montañitas que las había pintado juntas, y ya está. Esto que he hecho lo voy a repetir en todas las montañas. Lo que pasa es que cada montañita va a ser un poquito más oscura que la anterior. Pero un poquito, ¿eh? No os paséis mucho. Vale, lo veis que aquí se nota mucho que este tono es un poquito más oscuro que la anterior, ¿lo veis? Bueno, pues así va a ser todo el proceso de pintar montañas. Os aseguro que queda muy realista y es bastante fácil de hacer. Veis que de momento estoy pintando la parte de arriba, no me importa mucho cómo quede por debajo, porque de hecho la siguiente capa se va a solapar con esta otra de aquí arriba, entonces me da igual. Simplemente con que se pase de la línea de abajo es suficiente. Vale, quiero que el contorno sea lo más limpio posible. Y bueno, lo que os decía un poquito, no pasa nada si no os ajustáis a la perfección al dibujo, porque en un retrato, si tú te equivocas medio milímetro, la cara se ve rara. Pero en un paisaje, ¿qué más da que la montaña esté en un milímetro? ¿Dos centímetros a la izquierda o a la derecha? Da igual, ¿vale? O sea, pintar un paisaje es más fácil que pintar un retrato, pero más difícil que pintar un bodegón porque lleva más trabajo. ¿Veis lo que he hecho, no? He bloqueado el canal alfa y he puesto como esta pequeña bruma, ¿vale? Con el pincel extra suave por debajo, con un poquito más clarito. Y ahora, pues, siguiente capa de montaña. Si es que es todo el rato igual, ¿vale? ¿Veis? Voy como pintando el contorno. Si os dais cuenta, el contorno de arriba intento que sea un poquito irregular. O sea, esto lo estoy haciendo a propósito. Voy como rotando, es que no lo podéis ver en pantalla, pero voy como rotando el dedo para salirme un poquito más por alguna zona, por otra no. Cuanto más irregular sea, sin pasarse, mejor, porque las montañas no son perfectas. Las montañas están llenas de rocas, de piedras, de bultos. Entonces, ese contorno, sobre todo ese contorno superior, tiene que ser un poquito irregular, ¿vale? No lo hagáis tan perfecto como el dibujo, sino un poquito más irregular. Bueno, vamos rellenando todos los huecos con el pincel... Con el pincel preciso, perdón, con el redondito, vamos, para que nos aclaremos. ¿Veis? Voy contorneando todo esto de aquí y ahora voy a pintar toda esta montaña. Una vez que la tenga pintada, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo de siempre. Bloquearé canal alfa y con el mismo tono, o sea, con el contagotas, cogeré un tono un poquito más claro que este. Y con el pincel extra suave, ¿veis? He cogido un tono más clarito y ahora con el pincel extra suave por debajo y poquito opacidad, voy dando como pasaditas para hacer esta bruma. Porque es que en el atardecer, en los valles, se genera como una bruma de humedad, ¿vale? Porque como hay un cambio de temperatura cuando amanece y atardece, suele haber como esta especie de neblina, ¿vale? Y eso le da muchísimo realismo. A ver, en este caso he pintado varias montañas de una sola vez, pues es tan fácil como seleccionar las montañitas que quiero que estén detrás, ¿lo veis? Y le aplico ese degradado, ese difuminado, como que es otra montaña, como que hay un valle entre esta montaña y la anterior. Vale, fijaros que ya, por lo menos, por lo menos, ya se va viendo algo. Estoy aclarando un poco esta montaña aquí detrás. Vale, como que está un poquito más lejos, como que está en medio de las dos que ya habíamos pintado. Vale, luego le daremos más detallito a estos contornos, pero de momento es que este ejercicio me parecía lo suficientemente sencillo como para que os quedara algo chulo, pero lo suficientemente realista y complejo como para que suponga un pequeño reto, ¿vale? Entonces vamos a hacer... Esta es la parte más fácil, la de las montañitas, y yo la empleo muchísimo, ¿eh? Este truquito de ir pintando en cada capa una montaña y cada vez más oscura y con esta bruma por la parte de abajo hacia arriba, yo lo empleo muchísimo. De hecho, cada vez que tengo que pintar cuadro de montañas, empiezo así. Vale, esta tonalidad, ya lo veis, es un poquito más oscura que la anterior. Voy a rellenar por aquí. Aquí no lo había dibujado, pero bueno, más o menos lo hago a ojo. ¿Qué más da por dónde van las montañas? Esa es la ventaja de los paisajes. Queda un poquito igual. Y bueno, pues el truquito de la bruma. He cogido, siempre cojo, si os dais cuenta, el tono de la montaña anterior para hacer la bruma en la montaña de delante. ¿Vale? Esa es la clave. Así te queda de manera coherente. Da la sensación que te vas acercando poco a poco al espectador. Vale, voy a pintar esta última parte de aquí abajo. Esta ya la voy a pintar entera, como que es una montaña más grande. A ver, luego por delante van a ir todas estas ramas, estos árboles, estas cosas. Pero bueno, de momento lo pintamos entero. No lo dejéis negro, no lo dejéis con el fondo del papel, porque es probable que se vea algún huequito luego entre las ramas. Así que es mejor pintarlo entero. ¿Veis? He cogido la tonalidad de la montaña de atrás y he hecho este degradado. Pero en este caso voy a oscurecer un poquito, con un tono más oscuro esta vez, un poquito por aquí arriba para separarla de la montaña anterior, como que está más cerca. Esto lo difumí, ¿no? Que me ha quedado un poco raro. Vale, vale. Bueno, bueno, oye, vale. Tenemos ya unas montañas, no son muy realistas, pero algo es algo. Mirad, ahora estoy con el pincel de salpicadura y un color así como oscurito, muy poquita opacidad. Voy dando toquecitos, porque ¿sabéis lo que es todo esto? Todo esto son miles, cientos de miles de árboles que están creciendo en las montañas. Oye, pero con el pincel salpicadura tú le das unos toquecitos, y con que el ojo vea manchas, el ojo ya automáticamente entiende que estos son árboles. ¿Lo veis? Ahora voy a darle con unos toquecitos claritos. A ver, se supone que el sol está en el centro, vamos, más o menos en el centro, en la parte derecha central de las montañas. Y la parte de la montaña que da al sol tiene que ser un poquito más clara que la parte de la montaña que se queda en sombra. Lo veis, pero nada, es darle como unos toquecitos sin pensar mucho. Luego le daremos más, pero simplemente que tenga un poquito de volumen. ¿Lo veis? Que ya no sea tan plano. Y ahora lo que estoy haciendo es, pues mirad, coger con el pincel plano, perdón, con el pincel preciso, estoy como dibujando directamente estas cositas de aquí que se supone que son árboles, árboles, no sé, que salen por el contorno de la montaña. En las montañas de más atrás no hace falta hacerlo porque está tan lejos que el ojo humano no lo ve. Pero en esta primera, en esta primera sí que tenéis que hacer, ni siquiera por todo, pero donde veáis que se ve más, donde el ojo se va a fijar, metéis estos detallitos de aquí, veis que no es muy perfecto, no es muy realista, de hecho hasta se ve un poquito la diferencia, por eso estoy difuminando ahora un poquito. Vale, más o menos, más o menos está quedando bien. Y ahora mirad, voy a darle todavía más brillos a la cara de la montaña que se supone que aún le da el sol, porque está atardeciendo, pero arriba de la montaña todavía da un poquito de sol. Bien, veis que el realismo ya no es plano, ya no es una montaña plana, veis esta montaña de aquí, pero son como cuatro trazos muy rápidos, con un color muy clarito, casi, casi, casi blanco, muy poquita opacidad. Bueno, lo estáis viendo a la izquierda, y voy como dando así pasaditas, pero esto no está dibujado, de hecho he quitado ya el dibujo, o sea, me lo estoy inventando, lo voy dibujando sobre la marcha, pero es que da igual que esté un poco a la izquierda o a la derecha, más o menos, que quede realista, y ya está. Tiene que dar la sensación de que no son como cartulinas recortadas planas, sino que son montañas con volumen. Y eso lo estamos consiguiendo ahora con estos tracitos de aquí. Vale, más o menos va quedando bien. Veis que voy seleccionando capa, 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 capa. A ver, eso que estáis viendo de que las hago visibles o invisibles para saber qué capa es, básicamente, porque no las he renombrado, y como en dibujo son muy parecidas todas, lo que hago es la hago visible o invisibles un momento para saber en qué capa voy a pintar. Vale, esta parte de aquí la voy a hacer como un poquito así con estas líneas, como que es roca o yo qué sé, no sé, como, sí, roca, o diferentes elevaciones de la montaña. Es que a mí me encanta la montaña, voy mucho al Pirineo, y que son las montañas que separan Francia y España, y veo muchísimos atardeceres. Entonces, si os gusta la montaña, esto lo vais a poder hacer tranquilamente. Bueno, ahora esto que estoy haciendo, ya sé que parece un poco raro ahora, pero esto es como una especie de rayos de sol. A ver, lo que voy a intentar conseguir es... A ver, ¿cómo lo explico? Lo que quiero es hacer los defectos de una cámara fotográfica en un paisaje, para que parezca más realista. El ojo humano no lo ve así, pero si tú pones estas manchitas con estos pinceles que me estáis viendo utilizar, que este es un pincel que está dentro de iluminancia, sin pasaros algún toquecito solo, automáticamente el ojo lo reconoce más real que la realidad, porque parece una foto. ¿Vale? Entonces, esto en un paisaje con tu ojo no lo verías, con unas gafas de sol probablemente sí, y con una fotografía seguro que sí. Bueno, vale, más o menos lo tenemos ya hecho a las montañas. Poco a poco esto va quedando bastante bien, pero esto no ha hecho más que empezar. A ver, vamos a pintar las nubes. Estas nubes van a ser bastante sencillas. Sé que quedan muy chulas, pero no es un tutorial de nubes, porque son muy, muy, muy sencillas. ¿Veis lo que estoy haciendo? Estoy con un pincel plano, Bueno, no lo estoy teniendo con mucha opacidad. Lo veis a la izquierda que tengo poquita opacidad y voy dando como pasaditas, muchas, 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 muchas pasadas. Tened en cuenta que este vídeo está, bueno, pone por 4, pero porque lo he puesto en todo el vídeo por 4, pero en realidad esto es por 8. O sea, esto me ha costado un rato, ¿eh? Pero oye, vas haciendo tracitos. Eso sí, súper importante que todos los trazos sean horizontales, ¿vale? Porque lo que quiero es que dé la sensación de que hay como un montón de jirones de nubes y los huecos que estoy dejando o que quedan sin pintar, más que huecos, casi parece que son reflejos del sol en la parte de abajo, ¿vale? Esto es como un pequeño truco para pintar nubes de manera muy sencilla. Vais haciendo estas rayitas. A ver, esto va a pasar como con el anillo. ¿Os acordáis el anillo de metal? Que al principio no parecía muy realista, pero ya veréis al final. Vale, ahora lo que estoy haciendo es con la herramienta de difuminar y el pincel extra suave voy dando pasaditas con el dedo para que no se note tanto la pincelada. O sea, yo quiero que se me noten todas estas manchitas como más claras, más oscuras, pero no quiero que se me note la pincelada porque una nube no tiene pinceladas. Una nube es como vapor, es como blandito todo. Entonces tiene que quedar blandito, pero no uniforme. Vale, esto lo estoy pintando en una capa por encima, ¿eh? Y la gran ventaja que tiene es que yo ahora puedo bloquear el canal alfa de esta capa para no salirme de estas nubes y ahora tranquilamente con un pincel enorme voy añadiendo luces. Ahora con el pincel extra suave y un color clarito voy añadiendo zonas de luz. Queda como un degradado muy suavecito. ¿Por qué? Porque estoy con el canal alfa bloqueado y no me puedo salir de las pinceladas que he dado. Vale, muy bien. Tenemos hecha como una primera parte de las nubes. Ya va apareciendo algo. Ahora vamos a hacer estas otras nubes en otra capa. Las voy a hacer un poquito más oscuras que la parte de arriba aunque luego voy a hacer lo mismo. Voy a bloquear el canal alfa y le aplicaré la luz que a mí me interese. Entonces tampoco os preocupéis mucho con que quede con una tonalidad perfecta. Es mucho más importante pintarlo en una capa nueva y luego bloquear el canal alfa para poder hacer todo el juego de difuminados, degradados que directamente utilizar la tonalidad absolutamente perfecta e impoluta. Pero bueno, lo veis que van son como trazos. No los hagáis nunca vertical, ¿eh? Siempre, siempre, siempre horizontal. Siempre que estáis pintando un paisaje y estáis pintando nubes, trazos horizontales. Vale, voy rellenando todo esto pero veis que no me estoy dando mucho mal. Que lo hago más o menos sin preocuparme mucho. Vale, voy a pintar así como algún hueco por aquí en medio y ahora pues a difuminar. A difuminar más o menos un poco por todo. ¿Vale? Por eso era importante hacerle una capa nueva porque quiero que se vea como huecos de cielo entre las capas de montañas. Bueno, algo es algo. He bloqueado el canal alfa y ahora voy a oscurecer toda esta parte de aquí arriba porque se supone que estas nubes están mucho más oscuras que el resto. Vale, genial. Acabo de acoplar todas las capas de nube y ahora estoy con la herramienta de difumino con bastante opacidad para que arrastre mucho la pintura y con el pincel y con el pincel extra suave ves que voy como garabateando. Es que esa es la palabra. Que no queda... O sea, no sigáis un contorno todo el rato sino ir garabateando alrededor como que son todo volutas, 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 volutas de nubes. Esa es la clave para que parezca orgánico. Que no sea tan horizontal todo como lo habíamos hecho. Pero veis que no estoy pintando. Estoy con la herramienta del dedo difuminando pero con mucha opacidad para que arrastre mucho. Vale. Ya lo estáis viendo conforme voy trabajando. Veis que muchas veces me voy hacia detrás. Es para verlo en chiquitito para ver si queda bien. Una vez que hemos terminado de pintar nuestras nubes en una capa nueva con un pincel plano poquito opacidad y bastante tamaño veis que voy dando como estos toquecitos pero que se ve clarísimamente la pincelada. O sea, no lo estoy haciendo súper mega realista pero más o menos. A ver, os digo lo que os he dicho al principio. Si yo no hiciera un vídeo cada día probablemente estas nubes las hubiera hecho muchísimo más realistas y hubiera empleado un pincel muchísimo más pequeño y hubiera difuminado más y hubiera tardado más pero es que no me da tiempo en un solo día. Entonces casi prefiero que quede así que visualmente se ve más o menos realista es más pictórico que otros cuadros que hemos hecho no es tan fotorrealista pero es que los principios son los mismos. Simplemente pensad que en vez de con este pincel lo que haría yo ahora para hacerlo más realista sería difuminar otra vez coger un pincel más pequeñito otra vez color claro difuminar otra vez o sea ir... ala perdón le he dado casi me tiro el café encima de la mesa madre mía que desastre lo había liado pardísima bueno yo sigo ¿veis? con estas pinceladas pequeñitas o sea yo lo que quiero es que quede más o menos realista pero no me quiero pegar cinco días pintando este paisaje ¿vale? sobre todo vosotros también entonces bueno yo os prometo que cuando termine la cuarentena y vuelvo a hacer un vídeo semanal los vídeos semanales serán muchísimo más currados y ahí sí que me pegaré una semana pintando un paisaje y probablemente en vez de a velocidad por 4 tendré que poner a velocidad por 8 por 20 o lo que sea pero será mucho más fotorrealista pero es que me apetecía muchísimo hacer un paisaje y que vierais sobre todo los fundamentos básicos de la pintura de paisaje porque el resto es meterle meterle horas y meterle detalle pero los fundamentos son estos de aquí vale mirad para que un paisaje funcione y mucha gente me lo ha preguntado que no sabe cómo pintar exactamente paisajes bonitos en los paisajes de atardecer sobre todo y en lo que se llama en la pintura del concept art en la pintura conceptual que habéis visto muchísimo en videojuegos juegan siempre con el a ver es oscuro claro oscuro si os dais cuenta ahora estoy haciendo una primera una primera capa con un primer plano muy oscuro después viene la luz que es todo el atardecer y en la parte de arriba he vuelto a hacer oscuridad con el cielo esa es la clave para pintar paisajes es que se llaman concept art pero es la clave del renacimiento los paisajes los paisajistas renacentistas pintaban con oscuro claro oscuro esa es la clave un primer plano oscuro siguiente plano algo que haya luz que haya mucha luz y tercer plano otra vez oscuridad eso le da muchísimo volumen fijaros que volumen acaba de ganar y ahora que estoy haciendo pues con el pincel Jaime que es maravilloso me encanta muchísima opacidad bastante bien de tamaño voy dando como pinceladas así aleatorias porque esto de aquí es follaje son hojas son ramas que no las voy a pintar uno a uno quiero que más o menos parezca realista pero no me quiero pegar dos semanas pintando hojitas entonces bueno al igual que los pintores tradicionales del óleo esto sería como si fuera una brocha gorda con habiendo mojado solo pintura en la punta y dando como pequeñas punteadas por el lienzo pues esto es exactamente igual ahora que he hecho directamente con el pincel Jaime en una capa por debajo de las de estas de este follaje que hemos hecho pero por encima de las montañas estoy creando otra capa de follaje con otro tono un poquito más oscuro pero lo que estoy haciendo ahora es a ver no quiero que se note mucho el recorte entre una capa y otra entonces veis que estoy cogiendo ahora como la tonalidad oscura y voy dándole con el pincel Jaime todavía más grande voy dando como pasaditas vale por toda esta zona para que no se note tanto corte es más ahora he cogido la tonalidad está verde y estoy como dando toquecitos en la parte oscura para no sé que se mezcle un poquito un poquito todo mejor vale y ahora viene la clave la clave en la que se va a fijar vuestro ojo el ojo del espectador y son los arbolitos estos arbolitos de aquí veis que los estoy haciendo directamente con pincel plano mucha opacidad un tamaño más o menos intermedio y voy directamente dibujando directamente no voy pensando por dónde va cada dibujito no voy haciéndolo con mucho cuidado esto es directamente dibujar vale o sea tenéis que no pintar tenéis que dibujar los árboles sé que así de cerca no parece muy realista pero es que en cuanto me vaya hacia detrás fijaros que realismo vale que realismo a ver si tenéis fotos de pinos o de árboles utilizadlas yo es que he visto muchos y sé cómo son pero si no pues te buscas una foto vale pero mirad que la clave es que no sea todo igual sino que por arriba tienen como un pequeño penacho no sé como un montón de ramitas luego un trozo sin ramas luego de repente sale una rama a ver la clave es dibujar primero la rama y luego ir dibujando como hacia abajo como rayitas vale así hacia arriba y hacia abajo a ver esto se parece muchísimo pintar plumas ¿os acordáis del tutorial de pintar pluma? pues quiero que pintéis plumas por cada rama y ya está o sea pero veis que es dibujo que no le estoy dando tonalidades no le estoy dando matices no hace falta la clave está en que el pincel no esté al 100% de opacidad porque entonces sí que al juntarse las ramas da como sensación de volumen allí le he dado como unos pequeños brillitos pero muy poquitos y otra vez a dibujar o sea un paisaje el dibujo básico es muy básico y luego con la pintura le tienes que meter todo el detalle no es como el anillo de metal que pintamos el otro día que había que delimitar perfectamente bien cada zona aquí no aquí tienes que más o menos decir por donde van las cosas y luego ya será con la pintura cuando le metas todo el detalle ¿veis que estoy haciendo aquí? todas estas ramitas pues con un pincel plano primero con la opacidad a tope he hecho unas ramas principales y ahora con el mismo pincel plano mismo tamaño pero menos opacidad voy dibujando directamente todas estas rayitas de aquí pero me lo voy inventando sobre la marcha de hecho ni siquiera tengo la capa de dibujo puesta muy bien ahora vamos a hacer toda esta parte de aquí vais a ver que al principio queda como raro pero es que luego el ojo no lo va a saber diferenciar lo mismo he marcado primero los troncos de los árboles principales y ahora voy pues con el pincel plano directamente dibujando y ya está no hace falta que quede más realista de verdad no es suficiente es más que suficiente tened en cuenta que esto luego en el tamaño final de la obra es tan pequeñito que apenas se ve pero lo veis o sea hago primero como una rama y luego hago la pluma es que estoy dibujando plumas constantemente pero es más estoy dibujando plumas a lo cutre o sea ni siquiera con un pincel súper pequeño súper fino que no hace falta de verdad hay que saber también optimizar recursos y es que no merece la pena pintar cada ramita imaginaros que yo tuviera que pintar cada trazo de estos gordos y luego con un pincel más pequeño hacer todos y cada uno de las de las agujas del pino en cada rama a ver quedaría muy realista pero es que el ojo no lo va a ver a determinado tamaño entonces no hace falta ahorraros el esfuerzo que no hace falta vale más que nada con el dibujo yo ya veo más o menos por dónde van las ramas pero el dibujo es muy orientativo ya lo estáis viendo que yo le voy dando como bueno como pinceladas así por todo aquí que no sé muy bien qué es lo que hay pues primero hago las ramas estas de aquí y luego rellenaré el hueco ese del medio con ramas en todas direcciones y ya está o sea ahí me voy a quedar pero vamos más ancho que largo lo veis aquí que estoy haciendo pues ramas hacia la izquierda ramas hacia arriba ramas hacia la izquierda que se mezclen todas ¿qué más da? si esto es follaje si lo importante es que quede orgánico el ojo o sea nadie te va a decir uy has puesto ahí tres ramas verticales ¿eh? no lo van a ver entonces oye invéntatelo tómate libertades y fijaros esto es es que es dibujo es directamente dibujo como si estuvieras con un lapicero muy gordo dibujando árboles ya está más que pintando porque no le estoy metiendo sombras no le estoy metiendo luces no le estoy metiendo brillos simplemente estoy pintando de hecho ahora he cogido un pincel muy gordo y estoy tapando huecos por aquí en medio fijaros qué realismo ahora sí que hay un primer plano o sea con este primer plano negro oscuro toda la composición ha ganado una barbaridad o sea simplemente ahora voy a añadirle como algún detallito pero muy pequeño muy fino para que el ojo se fije después pero algo muy sutil más o menos así ahora voy a difuminar con el dedo otra vez un poco todo porque aquí se me veían mucho estas líneas horizontales y no me gustaban pero esto ya te lo va como pidiendo el ojo y ya está o sea es que realmente es que no queda ya muy 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 poquito por hacer de hecho voy a pintar un momento estrellas se me había olvidado que os había dicho que iba a pintar estrellas voy a pintar las estrellas ni siquiera me voy a currar un cielo estrellado como el que hicimos aquel tutorial de cielos estrellados ni siquiera porque no se van a ver tantas nubes se supone que está atardeciendo y que se empieza a ver alguna nube pero no muchas la clave para pintar un atardecer y que se empiecen a pintar nubes es pintar nada unas poquitas estrellitas de momento así chiquititas sin marcar mucho y luego marcaré mucho 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 una o dos estrellas que es lo que nosotros vemos o sea es la estrella del alba o sea cuando tú ves el cielo que está amaneciendo o atardeciendo siempre hay una estrella o dos que se ve muchísimo y el resto apenas se ven pues eso es lo que tenemos que conseguir vale pero veis que estoy como de momento pintando puntitos más que nada como ha quedado tan difuso todas estas nubes de aquí arriba yo quiero que el espectador tenga algo a lo que agarrarse visualmente un punto muy concreto que lo pueda ver y decir oh mira 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 que detalle más fino pero en realidad no es detalle fino fijaros que se ven perfectísimamente todas las pinceladas o sea este cuadro es más pictórico que muchos de los que suelo hacer vale voy a darle bien bien ahí lo veis ese toque vale lo veis que se ve en esa esquinita ya se ve una y voy a pintar pues otra aquí que se ve así así grandota vale con dos es suficiente no hace falta hacer más pero el ojo ya lo ve bien pues que estoy haciendo ahora duplicando la capa de las estrellas y le aplico un desenfoque gaussiano eso sí lo hago igual como el tutorial de pintar estrellas que ya os enseñé acoplo capas y vale ya se ven dos estrellitas ahí arriba por lo menos esa parte de ahí arriba que era tan pictórica ahora ya se ve algún detallito un poco fino bueno lo voy a firmar lo voy a firmar en esta esquinita de aquí no este pincel es muy grande más pequeño y menos opacidad que se vea menos firma aprovecho siempre una esquina negra que la reservo para la firma porque la firma también tiene peso visual tened eso en cuenta siempre que la firma puede puede modificar la composición de una obra así que ponerla siempre en alguna esquina que sepáis que no moleste o que luego va a compensar visualmente el peso visual y bueno y ya está o sea ha quedado bastante realista de lejos de cerca se ve la pincelada totalmente pero no quería meterle más detalles sobre todo es que me apetecía muchísimo hacer un videotutorial de paisaje y no me daba tiempo hacerlo con más detalle entonces creo que ha quedado lo suficientemente realista como para que os apetezca y sobre todo seguro 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 que habéis aprendido algún que otro truco a la hora de pintar paisajes de momento lo voy a dejar así luego ya os lo enseñaré lo voy a modificar voy a añadirle algo porque si no esto es demasiado demasiado normal y ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas raras así que de momento lo voy a dejar así tengo muchas ganas de ver vuestros paisajes ha sido como siempre un absoluto placer estar con vosotros este ratito y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.